... Doña Tania Vega de Plazas, muy buenos días. Buenos días, querido ministro. Buenos días a toda su mesa de trabajo. Un saludo muy especial para William, que afortunadamente está otra vez en su mesa, acompañándonos todas las mañanas. Aquí está William otra vez, y recuperando su salud, y en plan de combate y de pelea. Si está peleando es porque está vivo. Qué bien, ministro. Sí, claro. Bueno, Doña Tania, su nombre ha sido muy bien recibido. Usted será una candidata firme para formar parte del Senado de la República que acompaña al presidente Álvaro Uribe Vélez, y que le dé un nuevo giro a la nación. Así es. Porque si salvamos la reputación del Congreso, Colombia será distinta. ¿Por qué no nos cuentan las razones que la llevaron a usted a aceptar este desafío? Pues, ministro, la verdad, después de un proceso bastante largo y un proceso bastante interiorizado que usted conoce, he aceptado la honrosa invitación de ir al Grupo Uribe Centro Democrático, al movimiento a integrar esta lista al Senado de la República, porque considero que esta es una oportunidad para dar testimonio ante el país de uno de los mayores problemas que estamos viviendo, la injusticia. Quiero ser el símbolo en el Congreso de las miles de víctimas de una guerra jurídica establecida en este país contra los soldados de Colombia y contra muchos colombianos de bien. Esto se ha hecho a través de unos operadores judiciales que están actuando de una manera cerrada, sin el conocimiento del derecho, sin calidades morales, que deberían ser los requisitos mínimos e indispensables para los cargos que ellos ejercen. Quiero ser la representante de las mujeres que acompañan a los soldados de Colombia en su inmenso sacrificio por salvaguardar la vida y la honra de todos los colombianos de bien. Quiero trabajar por el sueño de que en Colombia algún día se honre a los soldados que trabajan hasta dar sus vidas por este país, que su honor y su gloria sean reconocidas de la manera que ellos se lo merecen. Quiero creer que la vida me ha puesto en esta situación después de seis años de infamia y de tragedia humana que aún no termina al tener a mi esposo aún privado de su libertad sin haber cometido delito alguno para que yo actúe y busque soluciones porque son miles de las familias colombianas de civiles y militares que como la mía están viviendo esta tragedia humana. Llegar a integrar una lista al Senado de la República para mí, ministro, era algo inimaginable. Jamás había estado esto en mis planes de vida. Pero en este camino doloroso que me enfrenta en este momento a una realidad, he tomado esta firme decisión y trataré de hacerlo con la mayor fuerza de mi corazón porque es un tema que estoy sufriendo en carne propia. me alienta saber que voy con un grupo de colombianos que comparten todas estas inquietudes de colombianos jóvenes preparados con ganas de cambiar una institución como el Congreso que está tan desprestigiada. No podemos seguir aceptando una justicia politizada y deforme que se ha convertido en instrumento de venganza contra los enemigos de la patria. Por fortuna, ministro, yo sé que el país cada día hace más conciencia de esta situación y la oportunidad que me da de trabajar con este equipo de personas me llena de fuerza, me llena de energía. Quisiera también trabajar por lo que sería la base y piedra angular de la solución de muchos de los problemas de este país. Me refiero a la recuperación de los principios básicos, ministros. Eso hay que hacerlo a través de la educación donde todos los valores se han cambiado. Hay valores como la honradez, la honestidad, la autoridad, empezando por la de los padres que se han perdido y tenemos que ir todo este grupo de Uribe Centro Democrático a recuperar estos valores. Hay otro tema que toca mi corazón de una manera especial y no sé si en algún momento lo hablé con usted, pero hoy quiero manifestárselo. Es el tema de los mutilados. Yo estuve recluida con mi marido durante 11 meses en el sexto piso del hospital militar donde se encuentran los heridos en combate. Vi cómo cada día llegaban muchachos no mayores de 20 años heridos y cómo a los pocos días de llegar ellos iban siendo amputados de sus brazos o de sus piernas, perdían sus ojos, su oído. Por las noches escuché sus gritos desgarradores por el dolor fantasma que tenían y por el dolor en el alma y verlos después salir llenos de energía diciendo que querían seguir luchando por su país. pero viendo después la realidad como estos muchachos después de esas cirugías y de que les ponen una prótesis realmente quedan abandonados a su suerte. Yo quisiera, yo creo que ya existen legislaciones para las personas minusválidas, pero quisiera trabajar por una legislación específica para ellos donde se les reconozcan sus derechos y realmente se les trate como héroes de la patria. Se les se les trate como lo que son doña Tania, como héroes de la patria. Así es, ministro. Porque hay que ver pues son los recuerdos de mi primera infancia lo que era la posición del pueblo francés frente a sus mutilados de guerra. En cualquier sitio, en cualquier bus, en cualquier parte del sistema de metro de París, el lugar privilegiado era para los lisiados de guerra. Eso era un símbolo, no es simplemente que se les dé un puesto especial en el bus, era la manera como los trataban, era la manera como los amaban. el honor. Claro, el respeto, el honor que recibían, eran los privilegiados de la sociedad porque habían ofrecido lo mejor de sus vidas en plena juventud por la salud de Francia. Eso era casi una religión. Aquí en Colombia esos muchachos son un estorbo. Nada, después uno en las calles entre los carros pidiendo ayuda, ministro. Salen con unas indemnizaciones absolutamente ridículas a enfrentar la vida sin manos y sin piernas y sin brazos y este es un honor para todos los militares de Colombia. Yo he contado en los grupos con los que he hablado estas últimas semanas del sueño que tengo. En el mes de octubre del año pasado estuve en los Estados Unidos llevando a mis nietos a uno de estos parques de atracciones momentos felices de la vida que usted sabe como abuelo uno disfruta tanto. He tenido que hacerlo sin la compañía de mi marido que es un abuelo desde que yo me casé el que quería ser abuelo con decirle eso. Y esos han sido momentos duros para mí pero la anécdota que le quiero contar es que cuando entramos era un parque de las ballenas cuando entramos al show central del Sea World era un estadio muy grande porque era el show más importante del parque en determinado momento y antes de empezar el show el maestro de ceremonia aparece en las pantallas gigantes que todos podíamos ver y él también allá en el centro del estadio y pide y pide silencio dice damas y caballeras vamos a empezar el show más importante del parque van a ver ustedes a la ballena Shamu haciendo sus acrobacias esto y lo otro pero antes quisiera pedir que se pusieran de pie todas aquellas personas que se encuentren en este estadio que tengan que ver con las fuerzas militares de los Estados Unidos los que pertenecen directamente o los que sean padres o hijos de miembros de las fuerzas armadas de este país para que el resto del público les haga honor con un inmenso aplauso yo me paré y le digo que yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho ese es el honor que merecen los soldados por eso ese es un país que va muy adelante de todos nosotros porque quiere a sus soldados porque reconoce su sacrificio Colombia necesita necesita reconocer el sacrificio de los soldados honrarlos recuperarles su honor no permitir que los sigan desprestigiando de la manera que los están haciendo convirtiéndolos en aparato criminal yo sé que hay personas que han cometido errores yo sé que hay personas que han cometido delitos dentro de las fuerzas militares y ellos deben ser sancionados pero no se puede aprovechar de eso para desprestigiar a toda una institución que lo único que ha hecho es salvaguardar la vida de todos los colombianos ministro cuando cuando Colombia empieza a reconocer a sus soldados no a través de encuestas sino a través de acciones Colombia será un país mejor doña Tania hay un fenómeno que usted no ha mencionado no sé si por por pudor porque le da a usted pena poner de presente un fenómeno que yo si quiero mencionar y quiero que usted nos hable del mismo porque usted habla del militar de su sacrificio de su esfuerzo de los riesgos que corre de la manera como se entrega al servicio de la patria y de la manera como la patria no le paga no le reconoce ese inmenso sacrificio pero de un tema fundamental y que es una de las más altas significaciones que tiene su candidatura al senado y su seguro senado de la república la familia militar usted habla usted habla del militar valeroso que se bate en el campo de batalla que arrostra todos los riesgos pero detrás de él hay una familia y una familia muy especial doña Tania es una familia que va por el país entero que difícilmente tiene arraigo que está sufriendo todos los días la incógnita de saber si su marido si su padre vuelve vivo y vuelve entero al hogar después de una campaña ¿por qué no nos habla un minuto de lo mejor que usted representa de la familia militar? Así es ministro yo le agradezco porque de verdad soy una persona que pertenece a las entrañas de la familia militar yo soy hija de militar esposa de militar los tíos de mis hijos por lado paterno y materno todos han sido militares he vivido la vida militar desde todos los puntos de vista porque también les quiero decir que una cosa es ser la hija del militar y otra es ser la esposa del militar pero yo he pasado por todos esos niveles de la vida militar la esposa del militar es una mujer absolutamente sacrificada porque el militar la milicia no es un empleo la milicia es una vocación y cuando cuando un hombre decide entrar a prestar el servicio a su país y hace el juramento de salvar la vida por defenderla entrega toda su vida a la vida militar la esposa del militar muchas veces tiene que tener sus hijos separada de su esposo yo tuve que hacerlo cuando mi primer hijo nació mi marido estaba en Yopal Casanare la esposa del militar tiene que ser de padre de madre la esposa del militar tiene que resolver los problemas del hogar la esposa del militar ahora en la época moderna que no es la época que me tocó a mi tiene que trabajar para lograr tener el sustento necesario que aspira para sus hijos porque usted sabe bien que los salarios de los militares no son los mejores del país la esposa del militar termina amando la patria por 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 osmosis de ver a este hombre que entrega todo por este país yo la amé desde la cuna pero sé muchas esposas de militares que pertenecían a la vida civil y que a través de la convivencia con su marido terminan amando la patria de la misma manera que ellos lo hacen los hijos de los militares también son unos sacrificados y cuando yo veo además ahora las miles de familias que además de todo lo que han tenido que vivir a través de la vida militar hoy tienen a estos hombres presos y son estas mujeres las que tienen que afrontar toda la carga estando su marido preso toda la carga económica toda la carga emocional son muchos los hijos de militares ministro que en este momento se encuentran en tratamientos psiquiátricos y con psicólogos porque están siendo afectados por esta injusticia infame donde donde sus padres y sus esposos están detenidos en los CRM que tiene la institución porque estos estos militares están siendo investigados desde el momento en que empiezan a investigarlos ya los detienen llevando procesos larguísimos poniendo en riesgo los matrimonios porque es que esto es una carga demasiado dura y a mí lo que más me afecta es los hijos niñitos de nueve años tenemos el caso de Livia Ruth que la conocen mucho en su programa porque usted la ha entrevistado ella es la fundadora de Mujeres Verde Oliva tiene una niña que había llegado después de mucho tiempo en un hogar donde había dos hombres la locura de esta niñita es su papá y la locura de este papá es su niñita y tuvieron que separarse de esta manera tan infame la niña está en este momento en tratamiento psiquiátrico y así yo le podría contar miles y miles de casos yo quiero pedirle públicamente ministro que en el transcurso de estos meses usted sabe que no lo hago como política lo hago como un deber que siento al estar aquí yo quiero presentarle a usted casos concretos que ya no sea solo la lucha por el coronel plaza es que ya somos miles y ese es el compromiso que yo he tomado al ir al senado de la república yo quiero ser la voz de miles de familias que están padeciendo lo que yo estoy padeciendo doña Tania usted recuerda cuántos lugares de Colombia en cuántos lugares de Colombia tuvo que vivir su familia siguiendo los pasos del ilustrísimo general Miguel Vega Uribe su padre pues yo le voy a resumir diciéndole que yo me gradué de bachillerato a los 16 años pero estuve en 9 colegios en 9 colegios ahí está dicho todo ahí está dicho todo esa es la vida militar la familia militar la familia sacrificada pero al mismo tiempo llena de valores como dice doña Tania como aman la patria como se confunden con ella uno piensa solamente en el militar que está arriesgando su vida en el campo de batalla detrás de él hay una esposa hay unos hijos que lo esperan todos los días hay unos padres angustiados pero ellos siguen firmes en su tarea esa familia militar tiene que ser escuchada Tania Vega de plazas será la persona que haga oír la voz de la familia militar son centenares de miles de personas desde el militar desde los militares de alta graduación los oficiales los suboficiales y los soldados profesionales todos ellos tienen una larga historia que contar doña Tania se la contará al país desde el senado de la república y por eso yo no tengo duda ninguna doña Tania de que no habrá ningún miembro de la familia militar de más de 18 años que le niegue su voto a esta causa porque usted será su voz será su representante y se convierte en su símbolo y su esperanza gracias ministro creo que esa es mi misión creo que ese es uno de los propósitos de Dios al enfrentarnos a esta dura prueba y yo espero cumplirla de la mejor manera de eso no tenemos duda por su inteligencia por su sensibilidad por su tacto por su conocimiento del país por ese amor infinito que usted tiene a la patria que lo aprendió desde la cuna y que lo ha podido cultivar a lo largo de toda su vida llegando hasta las puertas de este sacrificio infame su padre fue un grande hombre su marido es un grande hombre yo disfruté tuve lo tuve conmigo disfruté de su compañía en uno de los cargos de más alto riesgo que hay en Colombia de los cargos políticos de más alto riesgo la dirección nacional de estupefacientes ¿cómo le sirvió a Colombia? ¿cómo estuvo listo a trazar el camino de esta redacción renovación de las costumbres combatir la mafia en lo que a la mafia más le duele en el manejo de sus bienes por eso doy fe de su integridad de su rectitud de su inteligencia de su voluntad de servicio y ahí estaba detrás usted y estaban sus hijos y ahora y ahora en este momento del sacrificio y del dolor y de la injusticia está también usted están sus hijos están su familia la gran familia militar que finalmente tendrá en el Congreso de la República una voz con doña Tania Vega de Plazas quien irá al Senado de la República en la lista de Álvaro Uribe Vélez doña Tania muchísimas gracias y esperamos seguir conversando de estos temas y le acepto la oferta vamos a hablar con muchas mujeres que tienen mucho que decirle al país sobre que es lo que es la tragedia de la familia militar víctima de los enemigos de la patria en el campo de batalla para eso están preparados y dispuestos pero víctimas de la injusticia que se comete con ellos para lo que nunca nadie los preparó doña Tania muchísimas gracias gracias y gracias por aceptar mi oferta de visibilizar todos estos casos de injusticia en este país un abrazo para toda la mesa muchísimas gracias todos será imposible porque desgraciadamente son tantos son tantos los militares víctimas de las más crueles injusticias que no vamos a tener tiempo a mostrar todos sus casos mostraremos los que podamos porque el país tiene que ser consciente de esta realidad terrible militares que están en la cárcel por una injusticia con testigos falsos por el ánimo simplemente el ánimo malsano de causar un daño y de conseguir unas indemnizaciones porque la libertad de los militares se ha vuelto un negocio para ciertas ONGs para ciertas organizaciones dedicadas a explotar la conmiseración internacional dicho con toda la ironía condenando injustamente infamemente a los militares de Colombia Tania Vega de plazas el símbolo de la mujer de un militar de la hija de un militar de la familia militar que irá al senado de la república ha estado con nosotros en la hora de la verdad gracias a los seguros comenzamos